Este código se inspira en la constitucionalización del derecho privado, estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución Nacional, el derecho público y el derecho privado. Recepta el impacto que ha tenido en el ámbito del derecho privado la incorporación expresa de los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución Nacional en 1994. Es un código basado en un paradigma no discriminatorio que concibe al hombre y a la mujer en términos igualitarios, sin distinciones basadas en sexo, religión, origen o riqueza. Es un código con identidad cultural latinoamericana, destinado a integrar el bloque cultural latinoamericano. Es un código de los derechos humanos, pero de los derechos individuales pero también un código de los derechos colectivos. Regula los derechos de incidencia colectiva en consonancia con la Constitución Nacional. La adopción, la adopción que acá en el Congreso, incluso los que se fueron, venían bregando junto con nuestro propio bloque por trámites más expeditivos, más rápidos, está plenamente regulada con grados que van a llevar a una importante eficacia en este mismo libro segundo del código. Estamos votando en soledad, como le ha tocado a Néstor y a Cristina en la Argentina, en soledad lamentablemente, tomar las decisiones más importantes de la historia de nuestro país. La voluntad política del legislador fue un deseo muy fuerte para que la política tenga su voz como fuente de interpretación de la ley. Lamentablemente, no a nosotros, sino al pueblo argentino, la oposición le priva de su aporte. Lamentablemente es una pena, porque hubiésemos preferido debatir dos, tres, cuatro días. Eso se merecía la política argentina, votar con las diferencias, pero no negar la existencia de una comisión bicameral que ha trabajado y ha trabajado mucho y ha producido un dictamen, guste o no guste. Pero lamentablemente siempre en la Argentina las formas terminaron siendo mucho más importantes que las transformaciones de fondo. Y por eso mucha dirigencia política no pudo entender las transformaciones que se daban en la Argentina. Vamos a acompañar la sanción definitiva, sobre todo pensando en que el trabajo fue muy amplio, escuchamos a todas las voces, no vamos a poder estar todos absolutamente de acuerdo, lo reitero, pero el debate de la cuestión de fondo la teníamos que estar dando acá y no buscar artilugios procesales o de procedimiento para no poder llegar a darnos lo que para todo legislador debería ser trascendente, que es la modificación y en este caso unificación del Código Civil y Comercial.